Hola, soy el Pastor Dio Astacio y quiero hablarte de la impunidad. Papoy, ¿y qué es lo que pasa con Odebrecht? Odebrecht no, Odebrecht. Lo que pasa es que yo lo digo en inglés. Odebrecht es una compañía brasileña que admite haber invertido 788 millones de dólares en sobornos a varios países, dentro de los cuales está la República Dominicana. Los sobornos se pagan para conseguir preferencia en la asignación de obras públicas, como plantas, elevados, carreteras, etc. Pero eso es bueno, Pastor. Usted no ve lo lindo que se ve en los elevados. Bueno, mi linga, todo lo que brilla no es oro. Por cada dólar que se paga en soborno, Odebrecht debe ponérselo de más al costo de las obras. Por ejemplo, una obra que costó 71 millones de dólares, Odebrecht la cobró en 112 millones de dólares. Eso quiere decir 3,195 millones de pesos. Ofrezcome, ¿cuánto cuaito? Para que tengas una idea, el presupuesto de todas las obras de Odebrecht en nuestro país debió sumar 1,668 millones de dólares. Pero el precio que nosotros pagamos fue de 3,168 millones de dólares. Eso equivale a una cantidad de 68,770 millones de pesos. Si tú divides eso entre la cantidad de municipios, que son 158, equivaldría a otorgarle a cada municipio 435 millones de pesos. ¿Qué te parece eso? Esa lo mejor que no la salte un chivo. Ahora, las consecuencias de esto no es solo la pérdida del dinero, es también la pérdida de la confianza en el lícito comercio. Porque mucha gente honesta que quiso hacer negocios con el Estado no pudo. Fueron bloqueados por compañías y políticos nacionales que hicieron estos actos de corrupción. De esta manera, se le cerraban las oportunidades a nuestros emprendedores, los cuales no pueden avanzar porque estos actos de corrupción le quitan toda posibilidad. Bueno, Patoy, yo no sé usted, pero yo voy para la marcha y me llevo a mi linguita conmigo y a mis tres hijos. Bueno, mi linga, allá nos vemos. El 22 de enero estaremos en la marcha. ¡A la marcha, a la bridge, a la bridge, a la bridge, a la bridge, a la bridge!